algo que te haga sentir desde Guadalajara en Avenida México 2289 con 200 mil watts de potencia y en 90.7 megahertz estás con XHOYFM la radio clásica para ti con amor hoy te damos a ti algo que te haga sentir para ti con amor para ti con amor de fórmula melódica por eso no vale la pena sufrir por amor no vale la pena sufriré en la vida para ti con amor hoy te damos a ti algo que te haga sentir muy dentro de ti muy dentro de ti fm 102 Ven a el Nuevo Mundo, Centro y Plaza del Sol Señal, señal novenca Clásicos 90.7 Clásicos es señal de clásicos Señal novenca La buena onda Señal, señal